Feliz, como siempre. Oye, cuántas cosas todavía de qué hablar. Un abrazo a todos ustedes y gracias como siempre por estar aquí. Gracias por compartir, por ser parte de esta familia que hemos creado aquí y que hemos estado manteniendo viva. Hemos mantenido aquí una familia maravillosa, maravillosa, donde ustedes son los protagonistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señoras y señores? Les tengo ese tema de Benavides para explicar un par de cosas que creo que creo que se debe explicar y se debe analizar. Todavía está caliente el tema de Benavides y Morel, de Benavides y Morel, de Beterbiev, Bivol, Canelo, por dónde está la historia. Todavía eso está caliente y gracias a Dios todavía está así. Gracias a Dios porque eso hace que nos deje claro, nos sigue dejando claro que el evento fue una maravilla, que la gente sigue disfrutando de lo que pasó. La gente sigue hablando de lo que pasó. Hay quien está de acuerdo, hay quien no. Hay quien dice que ganó Bivol y lo sigue diciendo. Hay quien dice que ganó Beterbiev y lo sigue manteniendo. Y nosotros, mientras tanto, hablando Redfield ahí está, hablando con todos ustedes y compartiendo y de qué manera, ¿no? Y de qué manera aquí con todos ustedes. Les puse ahí, les puse ahí, les expliqué lo de Benavides, el retador obligatorio del CMB, porque probablemente debemos dejar esto claro. No es algo que vaya a ocurrir ahora. Vamos a entender algo aquí de una vez y por todas. Dejemos esto claro. Señores, la pelea, salvo catástrofe, la pelea Benavides con Morel, Morel con Benavides el 25 de enero, el primero de febrero. Hay un acuerdo. Los dos quieren pelear. Los dos han hecho lo que tienen que hacer para pelear. Y aquí los tenemos y aquí los tenemos, pero también el consejo, como todas las organizaciones, el consejo tiene su su rankings. Y al tener su rankings, lo que hace el consejo es muy sencillo. Lo que hace el consejo es que dice el retador obligatorio ahora mismo es David Benavides, pero Benavides va a pelear con Morel. Pero para el consejo eso no es lo que hasta que no sea oficial la pelea. Ahí el consejo dirá qué es lo que piensa y qué es lo que cree. Por eso es que esta noticia que la he leído en inglés, la se las traigo aquí a ustedes para analizarlo, para tenerlo aquí, para ponerlo sobre la mesa y explicarlo, debatirla aquí con ustedes. Fíjense qué cosa, no? Fíjense qué cosa y esto creo. Espero que es importante que lo tengamos claro dentro de todo esto que se habla, que si hay revancha entre Betelbiev y Vivol, que si viene la revancha, que si no, que si viene esto, que si viene lo otro. Bueno, lo que está seguro, vamos a dejar eso claro, lo que está seguro es o casi seguro, porque no es oficial, es que Betelbiev, ya bueno, ya Betelbiev le ganó a Vivol, como quiera que haya sido. Pero lo que está seguro, un abrazo Gilberto Heredia y gracias siempre por estar aquí, mi brother. Lo que está seguro es que esta pelea nos deja varias oportunidades, se las he mencionado en las horas siguientes yo a la pelea, se las he mencionado que si revancha es lo más, lo que más sentido tiene. La revancha es lo que más sentido tiene por donde quiera que lo veamos, porque fue apretada la pelea, porque fue una buena pelea, una pelea entretenida y porque no nos ponemos de acuerdo sobre quién ganó. Hay división de opinión, afortunadamente, afortunadamente, y eso nos hace a nosotros no estar contentos con este tema. Ahora, repito, el CMB, como le había prometido a Benavides, cuando se va para la 175, donde Canelo se queda en 168, el CMB le dice a Benavides, el que gane pelea con Gosdick, si ganas, va a ser el retador número uno de, fíjense qué cosa, el retador número uno del ganador de B-Bolli-Meterbiev. Y lo sigue siendo. Un abrazo Luis Sánchez, hasta la tierra del taco, mándame unos al pastor y unos de carnita, por favor. Entonces, lo que quiero que entiendan es que no por esto, esto es, no por esto, la pelea con Morel está en peligro, ni mucho menos. No, 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 no. Lo que pasa es que esto mantiene a Benavides, puede ser que casi tres años de ser campeón interino de Canelo en el CMB, retador número uno, campeón interino, y que no le dieran la pelea, ahora lo ponen de retador número uno. Pero él no va a esperar, él ha querido hacer la pelea, su padre, como él, ha explicado, hablaron con Aleimo, que dijo, queremos esta pelea. Y esa es la que se va a dar. Esa es la que se va a dar. Entonces, entendamos que eso es lo que hay. Que sí, que es el retador número uno de B-Bolli-Meterbiev, porque B-Bolli-Meterbiev tiene todos los títulos y ganó, pero eso no significa que la pelea con Morel no va, ni mucho menos. Wilfredo, ahí está en el Bronx, tu yankee, ¿no? Ahí fajado con Cleveland. Un abrazo hasta Nueva York, hasta el Bronx. Ese es mi bro, está haciendo frío, ya lo veo en los huevos de pelota, lo veo por los peloteros. ¿Cómo se viste? Regálame un corazoncito, por favor, un like, un love, y suscríbanse aquí, por favor, suscríbanse. Entonces, quería dejar eso claro para que no nos volvamos locos cuando veamos, no que es el retador obligatorio de B-Bolli-Meterbiev. Va con B-Bolli-Meterbiev, va con Morel el 25 de enero, o el primero de febrero. Esa es la realidad. Eso es lo que hay. Eso es lo que tenemos en este momento. No, Martín, no, por eso lo explico, porque va a salir la noticia. Ha salido que Benavides es el retador obligatorio de B-Bolli-Meterbiev, pero, pero, fíjense qué cosa, pero eso no significa que se cayó la pelea, ni mucho menos. Probablemente el que gane esta pelea será el retador obligatorio, o veremos una revancha entre B-Bolli-Meterbiev o B-Bolli-Meterbiev. Vamos a ver, vamos a ver, señoras y señores. Ludin, Oscar le ganó a Tito. Oscar le ganó a Tito, y mira que a mí me cae bien Tito. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Tito era único, es único, pero Oscar le ganó a Tito, hermano mío. Y yo no creo que B-Bolli corrió por haber perdido los últimos tres asaltos, me parece a mí. Ahora, eso es lo que quería que tuviéramos claro en este momento. Eso es lo que quería que entendiéramos, porque les he hablado yo incluso de la posibilidad de Canelo contra B-Bolli-Meterbiev, y creo que es lejana. Yo sinceramente pienso que es una posibilidad lejana, pero tú nunca sabes, ¿no? En este deporte, en el boxeo, you never know, you never know. Pero es importante, y gracias a ustedes que le están dando corazón y se están suscribiendo aquí, de verdad que me están siguiendo, que nos están siguiendo. Hemos tenido unos días maravillosos con B-Bolli, la de Canelo la vivimos allá en Las Vegas, la de Gervonta Davis con Frank Martin y Beravides con Gossi, la vivimos en Las Vegas. Siempre hay adrenalina. La anterior de Canelo con Munguía, también tuvimos la suerte de vivir en Las Vegas, pero esta, a pesar de que estábamos lejanos, porque estábamos en casa, no en el lugar, la vivimos de una manera fantástica también, y la gente respondió. David dice, no quiero a Benavides ni Canelo, quiero revancha. Eso es lo que parece que podría ir, pero hay que ver las oportunidades. El boxeo no es como los demás deportes, que ahora los Yankees ganan, por ejemplo. Yo no creo en Luis Sánchez que desluzca, porque yo pienso que gana, de una manera u otra. En boxeo hay mil maneras de ganar. Yo no creo que corrió Fían. Evidentemente no entró al intercambio, a lo loco, pero no hay que entrar al intercambio, a lo loco. Lo que quería decirles es, y vamos a regresar, y gracias a todos ustedes, sigan dándome corazoncito y suscribiéndose ahí, por favor. Lo que quería era regresar y traerles esto, porque creo que es importante que sepamos esto. Creo que es importante que entendamos que Benavides es el retador obligatorio de Beterbiev, que es el campeón. Pero a la misma vez que entendamos, a la misma vez que entendamos, señoras y señores, que eso, Javi Pérez, un abrazo hasta Luisiana, hasta el pantano, que entendamos que eso no quiere decir para nada que no hay pelea. No, eso es que sencillamente en el ranking del consejo, él es el que es. Cuando el número uno, el retador obligatorio de Beterbiev, que tiene todos los títulos, cuando se haga oficial la pelea, se haga el acuerdo, ahí reaccionará el Consejo Mundial de Boxeo, reaccionará, dirá lo que piensa, y ahí lo veremos. Pero quería, porque como lo estuve leyendo en inglés, quería que lo dejáramos claro, que entendiéramos cuál es la dinámica. Quería que entendiéramos cuál es la dinámica. Y creo que es importante que lo entendamos. Creo que es importante que sepamos esto. Creo que es importante que lo tengamos claro, que no nos asustemos cuando veamos esto, sino que entendamos, señoras y señores, que entendamos que Benavides es el retador obligatorio de Beterbiev, que es el campeón de todos los organismos. Benavides es el retador por el CMB, por el Consejo, pero que eso no significa para nada, para nada. Eso significa que la pelea con Morel no va. No, Dios nos libre. Esa es una pelea que queremos todos. Esa es una pelea que la estamos esperando como cosa buena. Esa es una pelea que sabemos que es una maravilla. Sabemos que es súper importante. Ahí lo estoy explicando. No pasa nada. Él es el retador. Cuando pelee, si gana Morel, Morel quedará de retador. Aunque Morel no está como el retador. Número uno, estoy especulando. Ahí en lo de Morel. Lo que sí queda claro es que Benavides ahora mismo es el retador obligatorio de Beterbiev. Y eso, fíjense, eso le ubica, eso coloca a Benavides en una situación ventajosa. Eso coloca a Benavides en una situación ventajosa y así todo Benavides va y se va a fajar con David Morel Jr., que es una maravilla que esté ocurriendo, que es una maravilla, que lo vayamos a ver, que lo vayamos a disfrutar, que lo vayamos a vivir el 25 de enero próximo o él no, si pierde, no. Evidentemente, obstáculo, que si pierde, hay una derrota, cambiaría. Por eso hay que ver que se haga oficial la pelea. Un abrazo, Omar, y saludos hasta Jalisco. Jalisco no te rajes, ¿no? Por eso digo, entendamos que estamos esperando que se haga oficial la pelea para poder ver cuál es la reacción del CMB. Cuando tengamos eso, ahí lo veremos, se lo diremos, lo compartiremos. Un abrazo para Jorge Arroyo. Dice que Benavides cree que Benavides le gana a Morel. Bien, abrazo hasta Fresno. Bendiciones. California, siempre presente. Ludin, yo no creo que Oscar se rajó en la revancha. Lo que pasa es que el tema del billete, ¿cómo vamos a decir que Oscar se rajó? Ludin, por favor. Bota, bota. Benavides no queda por él. ¡Guau! Benavides no queda por él. ¿En serio? Luis Sánchez, Vettervía va contra el tiempo. Debe buscar su billete. Debe buscar su billete. Es lo que tiene que ser. Claro, Gilberto, si pierde ya no sería obligatorio, llamado mandatorio. Claro que no. Ahora, dice David que Benavides no llega ni a Raúl 7. Pero, señores, ¿qué es esto? Señores, 2 más 2 en el boxeo no es 4. 2 más 2 en el boxeo no es 4. Pero qué bueno que ustedes están aquí, que están compartiendo conmigo, que estamos disfrutando y que ustedes siempre dicen presente. Eso para mí es, en realidad, muy importante y es algo que siempre aprecio. Es algo que siempre, siempre aprecio. Yo disfruto mucho y cuando ustedes vienen y me dicen, aquí estamos, señoras y señores, aquí estoy compartiendo con ustedes. Aquí estamos pasándola bien. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo que hay. A mí me encanta poder decirle eso a ustedes. Eso es una maravilla, poder hacerlo. Sin duda alguna. Es una maravilla poder hacerlo. Es importante que entendamos esa dinámica. Beterbiev es el campeón. Fíjense. Beterbiev es el campeón. Unificado, indiscutible. De las 175 libras. Benavides es el mandatorio, el obligatorio de Beterbiev. Ben, por el consejo, por el consejo mundial de boxeo, pero va a pelear con Morrell. Porque además aprendió una cosa, me parece a mí, muy claro Benavides. Que después de esperar tanto tiempo, fíjense, después de esperar tanto tiempo a Canelo, siendo campeón interino, no le dieron la pelea. No peleó con Canelo. Creo que esa, esa lección la aprendió bien. Y es importante, ¿no? Un abrazo para Dani Rivera. Dice que no, fácilmente noqueado. Miguel Moreno, que Benavides se va noqueado. ¿Pero con quién? ¿Con quién se va noqueado en días altos? Yo quiero saber, yo quiero que ustedes me digan. Y también quiero que ustedes me regalen un corazoncito y se suscriban. Veo muy pocos likes, muy pocos corazón. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos contentos ahora mismo. Ramiro me dice, Beterbiev tiene que andar rápido por su edad. Es cierto. Dice, Benavides acaba con Morrell en el noveno. Wow, aquí hay diferentes opiniones. Qué bien, eso es bueno. Eso es bueno. Eso significa que la pelea es apretada. Eso significa que la pelea es apretada. Y eso es una maravilla. Eso es, repito, una maravilla. Cada vez que tenemos una pelea apretada, lo que sabemos y va para diferentes lados, eso nos da una idea de lo difícil que puede ser una pelea. Y te das cuenta de lo bueno. Andrés Cortés me dice, por nocao, por co. Andrés Cortés, Morrell, por nocao. Vamos a ver. Es una pelea tan apetitosa con alguien 29 y 0, como Benavides. Y alguien con Morrell con 11 y 0, pero con condiciones espectaculares. Y que se piensa que va a hacer su historia en el boxeo profesional. Ramiro Almanza dice, Morrell es buen año más, le gana a todos. Tranquilo que hay rivales duros, duros de verdad. En la ciento 75, hermano mío. Pero es muy bueno Morrell. Morrell es muy bueno. Morrell es muy, pero que muy bueno. Rodolfo nunca ha hecho programa con ese amigo. Él es tú, él es dos. ¿Qué dice él es tú? Benavides como Vetterbiev pone mucha presión. Creo que Vetterbiev pega más duro. Pero Benavides tiene el físico, que no tiene Vetterbiev. Imponer el físico, ¿no? Y creo que eso también es difícil de aguantar. Eso es complicado. Eso es complicado, pero es parte de lo que hay en el boxeo, ¿no? Es parte de lo que tenemos en el boxeo. Es parte de las estrategias y las habilidades que tienen los boxeadores para ganar. Y fíjense que ahora me quiero meter en este tema que estamos hablando de Benavides y Morrell. Me quiero meter en este tema para que ustedes interactuaran con todos ustedes. Fíjense. Y ahí me quiero meter con todos ustedes. Es sencillo. Benavides, Morrell, Morrell, Benavides. Es la mejor pelea en 175 libras después de esta que vivimos. ¿El ganador de Benavides con Morrell debería retar a Vetterbiev o qué? Yo pienso que se colocaría en una situación espectacular, me parece a mí. En una situación de fuerza. En una situación de presión. Porque no es fácil. Pero me parece que tiene más sentido la revancha por encima del reto del ganador de Vetterbiev, del ganador de Benavides y Morrell. Ahora, yo lo que creo y es muy importante cuando yo les digo que esta pelea es espectacular, que de aquí, de Benavides y Morrell, de Morrell Benavides, debe salir el próximo retador de Vetterbiev, también puede salir el próximo retador si es que hay una revancha. Yo no veo, incluso habiendo revancha, pase lo que pase, incluso si la revancha gana Vibol, yo no veo, fíjense, me estoy adelantando con ustedes aquí. Yo no veo que después de una revancha, de momento veamos algo así como que ganó Vibol, viene la trilogía. Yo creo que le van a dar tiempo. Yo creo que no va a ser si es que gana Vibol. Primero creo que podría y debería venir la revancha. Pero después de eso, creo que lo que viene es el ganador de Vetterbiev, el ganador, perdón, de Benavides con Morrell. ¿Por qué? Porque no veo, por edad de Vetterbiev, por diferentes promotores, por lo que está pagando Arabia Saudita, que es muy buen dinero, pero no veo, sinceramente, ahora que nos vayamos a una tercera pelea. No lo veo, no lo veo. En caso de que gane Vibol, claro está. Pero sí veo la pelea de la revancha de Vetterbiev, Vibol, para cerrar pase lo que pase. Y ahí cambiaría el ecosistema en nombre, no en retadores. Habría que ver qué pasa con Benavides y Morel. Morel es campeón, el número uno de la AMB. Es el retador de la AMB de Vetterbiev. Benavides del CMB. Ahora, el ganador de aquí debería ir con Vetterbiev, probablemente, probablemente, fíjense, probablemente. Pero yo creo que la revancha va a venir primero. Les digo sinceramente que yo pienso que la revancha va a venir primero. ¿Por qué? Porque creo, sinceramente, creo que eso es lo que más tiene sentido, fíjense. Eso es lo que más tiene sentido en este momento y creo que por ahí va la cosa. Por ahí podemos sentarnos y decir vamos a ver qué pasa en enero entre Benavides y Morel. Morel y Benavides, ¿quién gana? Si gana Benavides, queda claro que es el retador. Si gana Morel, entonces a ver qué decide el CMB, ¿no? A ver qué decide el CMB. Pero creo que lo primero que va a venir, Ramiro, la revancha en Estados Unidos, tal vez, pero donde están haciendo el billete para estas peleas es en el reino de Arabia Saudita, ¿no? El Reacison. Por eso no creo que vendría para acá, para Estados Unidos. Pero nunca sabemos, nunca sabemos, sobre todo porque ya han hecho carteleras en Londres. El 3 de agosto pasado se hizo la de Crawford con Madrimon, donde estuvo el primo con Raios. Fue un Reacison. Fue una pelea que estaba, que era una cartelera que estaba patrocinada por Arabia Saudita. Sí debería colocarse el ganador de Benavides con Morel. Sí debería colocarse en una, en una, eso es lo que dice en el estudio de Ben Willick, en una posición ventajosa para retar a Beterbiev o a Beterbiev-Bibol en caso de que vayan a una revancha, ¿no? Creo que eso no se debe desperdiciar. Creo que esta pelea de Benavides y Morel tiene una importancia en la división espectacular y creo que se debe sacar ventaja de eso. Creo que se debe aprovechar por parte del ganador. El ganador de Morel-Benavides. Benavides-Morel tiene que aprovecharlo. Tiene que aprovecharlo y ya no sabemos si aguantará la pegada. Eso nunca lo sabemos hasta que lo toquen. Víctor, saludos para ti, para la audiencia, para todos. Por eso digo, sigan dándome corazoncito aquí vamos y suscribiéndose. Eduardo Martel Vikingo. Por eso les digo que hay que esperar. Hay que ver qué es lo que pasa. Viva México y viva a todos nosotros. Abrazo hasta la tierra del Santos Laguna. Oye, ese estadio verde es espectacular, ¿no? Ese estadio es una maravilla, el estadio del Santos Laguna, ¿no? Allá en Torrión, en el norte de México. Como dice mi amiga, mi comadre, Rosana Franco de República Deportiva, el norte es el norte y lo demás es cualquier cosa. Beso grande para Roxanita Franco, amiga hace más de 20 años y compañera de trabajo por muchos años. Entonces, entendamos esto que la pelea de Morel con Benavides, Benavides con Morel es una pelea que tiene mucho sentido, es una pelea que está pareja, que cuando yo les digo a ustedes, por experiencia me sale de favorito Benavides, pero entendamos que Morel tiene unas condiciones espectaculares y boxeadores con la calidad de Morel en el papel, fíjense qué cosa, boxeadores con la calidad de Morel dan muchas veces el salto cuando se enfrentan a este nivel. Veremos si Morel está para eso. Él es tú y vino y Robes y para el 7 de diciembre no ha pasado nada. Entonces, veamos eso porque ahí es donde nos vamos a centrar y es lo que queremos ver el 25 de enero. Yo pienso que es tan fantástica esta pelea de Benavides y Morel. Gracias, amo, bendiciones y gracias, bendiciones para ti. Yo creo que es tan fantástica que realmente les digo, señoras y señores, disfrutemos de la pelea, sentémonos a disfrutar, tengan su favorito, tengan su favorito emotivo, eso siempre lo va a ver, pero sintamos la importancia de que estos dos campeones, uno interino del CMV Benavides, otro regular de la AMV Morel, los dos tienen un campeón arriba que es Beterbiev, sintamos, disfrutamos que estos dos quieren pelear, que estos dos quieren pelear y ahí, eso creo que hay que sacarle todo el provecho anímico posible. A mí me encanta, no, la estelar es Benavides Morel, no, 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 la estelar es Benavides Morel y se está hablando de rayo con Pitbull de co-estelar, pero ya sabemos que la estelar, salvo sorpresa, no hay muchas cosas en PBC para cambiar esta estelar. La estelar es Benavides Morel, así que vamos a ver, vamos a a esperarla, vamos a esperarla, vamos a disfrutarla y vamos a vivirla, este tipo de pelea hay que vivirla, este tipo de pelea hay que disfrutarla, no hay que fajarse, no hay que, este tipo de pelea hay que alabar a los campeones, hay que alabar a los boxeadores jóvenes, hay que alabar a los que la hicieron posible, Benavides, Morel, Luis de Cubas, Sansón Leco, Luis de Cuba Junior, PBC, Alheimon, todos, todos los que han tenido que ver con esta pelea, a esos son los que tenemos que alabar, pero sobre todo a los boxeadores, sobre todo a los boxeadores, creo que eso es lo más importante, creo que eso hay que disfrutarlo, creo, señoras y señores, creo que es lo que además estoy seguro que es lo que voy a hacer, Ramiro, esto es como el tema del béisbol con los dominicanos, tuviera muchos campeones Cuba, no tengo ninguna duda, no sé si al nivel de los mexicanos el boxeo en México es otra cosa, pero sí creo que tuviera Cuba muchísimos más campeones y hubiera tenido muchos más campeones, así que eso es lo que pienso, yo no creo que tenga que ver dónde fue la pelea, para que perdiera Vibolo, para que ganara Beterbiev, de verdad, eso creo que es por lo menos mi opinión, yo no quiero pensar, no creo que tenga algo que ver que si era Arabia Saudita, que si es musulmán, fue una pelea apretada y punto, es lo que me parece, fue una pelea apretada y punto, eso es todo y también creo que hay que disfrutar que estos dos pelearon, que estos dos se enfrentaron y que estos dos están después de darnos una pelea están de maravilla y que podemos hablar, podemos hablar, Alejandro, creo que es un comentario complejado, que si en Las Vegas un afroamericano, dejemos la raza a un lado, por favor, no tiene sentido en esta discusión, Gilberto, los cubanos pueden salir de Cuba, estoy confundido, no sé, no tienen el desarrollo normal de los mexicanos, de los otros que son boxeadores y después se hacen profesionales, tienen que escaparse, Gilberto, tienen que escaparse para poder ser profesionales y libres, Rafael dice, buenas noches, la pegada de David Morel es igual a la de Beterbieff, pero más joven, no, no, la de Beterbieff es la más dura, me parece a mí, en Billy Berlanga, puede ser, puede ser, Miguel Moreno, ni Benavides ni Morel le ganan a Beterbieff, lo único que le gana es Bivol, yo creo que ganó, pero al final ganó Beterbieff hay que seguir, ¿no? Al final ganó Beterbieff y hay que seguir, al final Beterbieff y Bivol nos dieron la lección de, de boxeo y de deseo de pelear los mejores con los mejores, eso es todo, eso es creo lo más importante, creo que eso es lo que hay que sacar, Tori 3, te decepcionó la pelea, hermano, pero yo no, a ver, no fue una gran pelea, no es pelea del año, no es memorable, pero no fue una mala pelea, fue entretenida, fue entretenida y eso se aprecia también, no es fácil intercambiar con Artur Beterbieff, no es fácil, siga regalándome corazoncitos aquí, por favor, vamos, corazoncito y suscribiéndose, por favor, veo muy pocos corazones, muy pocos likes y muy poca gente que se haya suscrito, que sigamos creciendo aquí, Eduardo Martel, el vikingo, les digo la emoción que tenemos aquí, primero toda la semana, el fin de semana de Beterbieff con Vivol, ustedes han respondido, ha sido una maravilla, George, no te entiendo que ganó el fanatismo, no te entiendo ahí, ah, que ganó la fanaticada por el buen espectáculo, ahí te entiendo, la lesión de Beterbieff no fue factor, es verdad, ni la edad tampoco, fíjate que Beterbieff terminó mejor que Vivol, nunca lo hubiera creído yo, sí, es verdad, es verdad que no, a ver, Beterbieff, Vivol, no fue una mega pelea, no, no fue una mega pelea en el ring, no fue la pelea memorable, legendaria, de la que podamos hablar, está difícil intercambiar con Beterbieff, este, con Beterbieff está muy complicado intercambiar, de verdad, Morel Benavides, Luis, la veo muy pareja, muy pareja, ligeramente favorito, Benavides, por su experiencia, pero vamos a esperar que venga la, que sea oficial, vamos a esperar que, eh, podamos sentarnos aquí, sentarnos, ¿no?, y decir, qué maravilla, ¿no?, qué maravilla, que, eh, ya es oficial, y veamos las conferencias de prensa, veamos, eh, los entrenamientos abiertos, veamos cómo están en el pesaje, muy pareja, muy pareja la pelea, esa es la verdad, y eso es una maravilla, yo creo que Morel tiene un talento descomunal, ahora le toca, con 26 años, enfrentarse a alguien que tiene más historia que él, que creo, que va a salir, de favorito, le toca a Morel dar el salto de calidad, esa es la vida, ese es el boxeo, los grandes lo dan, y si cae y no lo da, a seguir batallando, una derrota, después de 11 peleas, no puede ser, el fin del mundo, ni mucho menos, ni de cerca, una derrota, no puede ser, el fin del mundo, ni de cerca, dice Tony, ¿por qué ven a vida hacerte esa pelea con Morel, si ya tenía, porque, no es seguro que vaya, con Beterbiev, no es seguro, y como no es seguro, lo que dice el padre, es que lo van a estar esperando como con Canelo, y tiene mucho sentido, Samu, Canelo va a subir, no lo veo, me sorprendería mucho, ojalá no sorprenda, pero no veo a Canelo, con este reto de Beterbiev, ahora, a los, 34 años, eso no lo veo, no lo veo de verdad, no lo veo, fíjate, no lo veo, me parece que no, ni creo que sea necesario, para la carrera del Canelo, si lo da, se disfruta, si no, no pasa nada, no pasa nada, señoras y señores, pero, de verdad, no veo a Canelo, con Beterbiev, a ver, Canelo con Beterbiev, mega, mega, mega pelea, puede ser, pero, a lo mejor, Canelo con Berlanga, vendía más, Canelo con Munguía, a lo mejor, vendía más, Alejandro, dice que Vivol, ganó 7, y Beterbiev 5, por ahí lo vi yo, pero hay asaltos, que son confusos, por eso siempre, hay que tener, mucho cuidado, señores, regálenme un corazoncito, ahí, suscríbanse, voy para TikTok, el vikingo martel, cuantos están ya, siguiéndome en TikTok, pero vamos, corazón y suscríbanse, vamos, Love Floss, que maravilla, hablar con ustedes, aquí siempre. pero,